¿Qué es lo que nos interesa que se haga esta consulta? Mira, nosotros como diputados, nos interesa que se haga esta consulta. Es un instrumento muy valioso, ya una forma diferente de gobernar, que en las grandes decisiones del país la gente tenga la oportunidad de ser escuchada, de participar e incidir en las decisiones que se toman. Entonces, para nosotros vale mucho la pena este ejercicio. Y también sabemos, como ya lo explicó Jesús, porque no se están utilizando recursos de la transición, no somos todavía gobierno. Entonces, ¿por qué no de manera voluntaria hacer posible esta consulta con una aportación por parte nuestra? El grupo parlamentario siempre ha sido solidario con el movimiento y esta no va a ser la excepción. Ustedes hoy recibieron la bancada de Morena, recibió en San Lázaro justamente a Jesús Ramírez Cuevas, el coordinador de la presidencia a partir del 1 de diciembre, y hablaron con él justamente de detalles de esta consulta que se va a promover exactamente 25, 26, 27 y 28 de este mes de octubre. ¿Cómo les fue en esta comparecencia, en este encuentro? Muy bien, bueno, básicamente nos vino a invitar a que los diputados participemos activamente en promover, en informar a la gente para que mientras más gente participe mejor. Entonces, vamos a promover la consulta en nuestros distritos de manera imparcial para que la gente decida. Nos vamos a convertir en promoventes de la consulta a partir de este fin de semana. Para los diputados de Morena, por lo pronto, ¿va a ser una cooperacha voluntaria o voluntaria a fuerzas? No, voluntaria, Pepe, mira, la verdad es que no es por presumir, pero somos muchos, entonces con poquito que le entre cada quien, completamos el costo total de la consulta, y esto se va a hacer de manera directa, cada diputado va a hacer el depósito de su cuenta de manera directa a la fundación, nos informan cuánto depositaron y pues nada más para estar bien con la cuenta y podamos cumplir. Hoy, por cierto, compareció Rosario Robles, la Secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, y bueno, al margen de la información que vamos a comentar en un momento más sobre el contenido de su comparecencia, hubo un encontronazo entre Gerardo Fernández Noroña y Luis Miranda en la Cámara. ¿Qué te parece este tema? ¿Así van a estar de rijosos los de Morena? Bueno, Gerardo es del partido del trabajo, pero hubo momentos difíciles en la comparecencia, Pepe, porque, híjole, de verdad, ver tanto cinismo, pues sí te prende, pero afortunadamente no pasó mayores, se recuperó la calma, yo no estaba en ese momento en el pleno, ya hablé con los dos, tanto con el diputado Miranda como con Fernández Noroña, pues para que nos tranquilicemos y conduzcamos esto de manera respetuosa y republicana. Fue una comparecencia dura para la secretaria Rosario Robles, pero también ella estuvo todo el tiempo defendiéndose. ¡Gracias!